Esta es una información que por supuesto seguirá desarrollándose y estaríamos encima, pero hay un hombre, el que hizo la pregunta del pueblo ofensiva y que ayer le mostrábamos que aún estaba en la página web de Canal 13 a pesar de todos los problemas que se generaron con Daniela Chávez y que le pidió disculpas, esta información la trae Página 7, Michael Roldán, ¿de qué se trata? Así es, justamente esto sucedió ayer en el Muy Buenos Días y el señor identificado como Francisco dice lo siguiente, dice, primero que todo pedirle disculpas a Daniela por haberme prestado para eso. Yo en el momento que lo hice lo vi como una humorada, pregunté si iba a salir en televisión y me dijeron que sí y continuó hablando en el Muy Buenos Días mientras Daniela Chávez, estamos viendo ahí, estaba sentada en el panel, ¿cierto? Lo vi también como una pregunta que ella seguramente había conversado ya con la producción para ella aclarar el tema que ella hace en redes sociales, el trabajo que ella tiene aparte de las redes sociales porque me imagino que algo más hace dentro del día. Pero tampoco puedo desligarme de la responsabilidad de haberme prestado para eso. Cuando vi el programa la noté súper nerviosa, casi al borde del llanto, yo también tengo hija, tengo señora, tengo la mamá de mi hija, la mamá de mi hijo. Entonces me sentí mal y sentí un poco de cargo de conciencia por lo que había expresado. Justamente fueron parte de las disculpas, él se comunicaba para poder disculparse con Daniela Chávez por lo que él califica por haberse prestado para esa situación que todos sabemos que las preguntas del pueblo no es que se le ocurra a la persona que va pasando en la calle. ¿Se les paga? Son preguntas pauteadas por las personas. A mí no pagaron ni uno. No, no se les paga, a mí tampoco me han pagado. No, no, pero iba a los NN. No, menos. No creo, yo creo que hay gente que agarra en la calle. Claro, oye, me voy a hacer un favor, ¿puedes grabar, por favor, una pregunta para Vértigo? Ahí va a salir en la tele. Ay, ay, buena onda, va a salir en la tele. Pero te pautean la pregunta. Absolutamente. Vamos honestamente, se lo dejamos. Es que las personas andan diciendo por la vía cosas así como de... Esas y peores, pero en este caso lo pautean. Pero en este caso no, en este caso claramente está pauteando. Ayer lo hablábamos, fue terrible. La pregunta del pueblo le preguntaban si ella andaba calentando la sopa, con ese lenguaje además, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Siéndote muy honesta, siento que es mucho más grave tratar de prostituta a alguien que tratar de caliente. O sea, creo que lo que hicieron después fue mucho peor que la pregunta del pueblo. La pregunta del pueblo, bueno, feo, pero si tratarte de carlina, prostituta solapada, a una mujer que está temblando, que después la encaran y la eliminan inmediatamente, y que no hay ninguna reflexión posterior. Porque ayer cuando estaba sentada Diana y Martín, hablaron de la libertad de expresión. Yo no entiendo que los insultos y el maltrato público tengan que ver con la libertad de expresión. Y eso significa que la lectura que está haciendo el entorno es que eso es aceptable. Y para mí no es aceptable. Yo no estoy de acuerdo. Interesante lo que plantea la Nathalie. Sí, sumamente interesante. Pero como todos no somos iguales en la vida, quizás para mí que te digan si sos calienta sopa o no, yo me lo tomo de forma chistosa y le digo, sí, la sopa la caliento solo en casa. Entonces, ok, la libertad de expresión para mí es lo que es. Hablaba de prostituta, no de calienta sopa. Te dije que la parte más complicada era la de... Era la de prostituta, sí, pero yo me refiero a todo en general. Porque de verdad, o sea, yo entiendo mucho lo que pasó Daniela Chávez, pero sinceramente yo siento que acá hoy en día estamos queriendo cambiar todo. Están todos en una sensibilidad extrema. El humor que a mí me gusta, que es el ácido, el negro, el de WhatsApp también, el inglés y todo eso, a mí me gusta. ¿Y por qué yo no lo puedo disfrutar? Si a mí Serco Puchento me gusta. Lo siento si digo que me gusta y en verdad los otros pueden pensar, ay, te gusta que denigre a las personas, te gusta... No, bueno, ok, que no vaya a ninguna de las personas que no le gusta que sea, que se juegue en ese contexto de humor, que para unos es humor y para otros son ofensas. A lo que yo voy, vuelvo a lo mismo. Es, de verdad, yo quiero ver a Serco Puchento. A mí me hace reír, a mí no me gusta claramente que insinúe cosas, como en el caso de que la tía Caldina, que yo no sabía ni quién es la tía Caldina, por ejemplo, o sea, y cuando me entero, cuando Daniela le dice, ah, porque todos sabemos que la tía Caldina, después supe que supuestamente la tía Caldina no era prostituta, tenía un... ¿Ve? ¿Ve? Tenía una casa de prostitución, que es lo mismo, Pusclá. Bueno. Era la jefa. A ver. Yo creo que aquí hay que utilizar la empatía. ¿Qué gustaría que a tu hija tuya la trataran a hacer? Pero ojo, Mariela, yo no, claramente... ¿Te gustaría o aceptarías? No, claramente no, a mí, pero quizás a mi hija sí, y se divierte y le parece entretenido, y no lo toma como una ofensa porque no se siente prostituta. ¿Por qué tenemos que pensar que todos somos iguales? Que todos tomamos las cosas con la misma gravedad. ¿Entendés? A eso voy, no creo que sea igual. Quiero aclarar, para mí, no, que la tía Caldina esta tuviese un prostíbulo, no significa, y no es igual para mí, que ella sea la prostituta. No es igual, y podemos discutirlo o no, pero para mí no es igual. Tenía una casa de chicas que trabajaban como prostitutas, pero ella no lo era. El problema acá es que las mujeres o somos monjas o somos putas. Ese es el problema, que no exista un término medio.